Para jugar la Arce, se viene Melgar, el centro... No, 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 anulado, anulado, hay bandera. Hay bandera, se fue, se fue. Este que había salido el balón, sí. Sí, salió el balón. El juez del compromiso, el señor Michael Espinosa, determina con el gesto que salió el balón. No sé si un golazo, golazo, ¿no? Bueno, que lo ayude el arquero, ¿no? No, porque prácticamente es el que le introduce al arco, ¿no? No, ¿dónde se ha ido? La pelota ha estado, pero... ¿Dónde se ha ido? Medio metro, miren. ¿Dónde se ha ido? Uy, mierda. ¿Dónde se ha ido la pelota? Lo que pasa es que hace un extraño y se le mete al arquero.